86 puro capo nigga Yo Carmen Ready to start this show Oh God Llego el de la receta ma Solo envía la location y le llego ya Activo solo con mi clan Oye ponte tu de suave y siente clac 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 Titulado para ser un hit maker Mira como hago yo sufrir a los haters Me no soy refiden Yo no sufro, los disfrutos, me da 60 mil Vamos a meterle al chanty chanty Mira como brinca, todo pide dance y dance Mira como pongo el chanty chanty Siente lo bueno que tengo modos hearty hearty Si yo no les doy falla Ella lo exige Que a mi me sobra gaya Pa' lo que pide Yo, yo no quiero ser un lengo Pero si le llego le monto yo el show Pero si le llego le planto mi axón Y uno va a meter, tu no vas a perder Si yo no les doy falla Ella lo exige Que a mi me sobra gaya Pa' lo que pide Dembo Vigo mi tiki que hice este montón el flow Andamos modo virus sonando el mundo La calle la estadística que tiene el po' Po, 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 po No me llames, yo la llamo De lejito saludamos Nos tratamos como hermanos Si él acaba demoramos Tu sabes que yo estoy claro Los secretos los guardamos Cuando llego le disparo Yo no busco nada sano Quiere' que le den Quiere' que le den Ready' Quiere' que le den One Time' Quiere' que le den que quiere que quiere que las de quiere que quiere que las de quiere que quiere que las de quiere solamente esto colar y yo la pre emprendo que yo diga lo que quiera no despenpendo vengo de la vieja escuela con el donbendo hasta ahora sigo vivo y mucho sufriendo agarriega su baby que llego el chacal si ya toca la trompeta ya se va antojar Yo no soy de jueguito, yo sí soy real Esto lo hago con el cora, por eso mi fans Yo no les doy falla, ella lo exige Y a mí me sobra gaya, pa' lo que piden Yo no quiero ser un len, oh Pero si le llego le monto yo el show Pero si le llego le planto mi axón You know what I mean, eh, tú no vas a perder Si yo no les doy falla, ella lo exige Y a mí me sobra gaya, pa' lo que piden Hola, welcome to New Bikes, new things, eh Pega, pega, original, C-Star, J-S Yo, Leo de Prodo, Carmelo, dimelo, brother Farty Vibes, Sony, Bachman You know what I mean, eh, what piden Quiere que le den, quiere que le den 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 Quiere que le de, quiere que, quiere que le de Quiere más, quiere que le de, quiere que, quiere que, Quiere que le den, quiere que, quiere que le de, quiere que, quiere que le den, quiere que.